Música 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 ¿Qué es eso? a la Universidad de Nairobi. A la Universidad de Nairobi, yo soyduo, yo soyduo, yo soyduo, yo soyduo, yo soy lector de Universidad de Nairobi. Ellos conocen aburreos, por ejemplo, porque soy el presidente de la Universidad de Nairobi, soy yo del PSS, estoy aquí del Reyomolo, estoy aquí del Reyomolo, puede ver entre RPS, a la Universidad de Nairobi, esta es la Universidad de Nairobi . Cuando ustedes suceden, La primera cosa es que tienes que apoyarlo. Si quieres apoyarlo aquí, tienes que apoyarlo. Pero si no apoyarlo, no traer ningún desarrollo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que quiero decir ahora en inglés es que el gobierno es solo mal si no es parte de él. Si fuera fuera, no hay nadie que representa tu interés en ese gobierno. El gobierno no habla de ti. 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 Quentendedor. Queremos darles ti so that you can show what expert leadership can produce. And I trust the leadership of Raila Molo Dinga and its wisdom for allowing our two brothers, John Burding and Op Samar Exactly. To join cabinet. We are going to rally behind them. Si, друзья, how are you doing? Nobody has confЫst contato no honor of us, no honor of us. Let's not say a person about us. Uye, Yeroma Biro Medika Ogo Karwandaini, Uye Rija O-D-M Yadimo Uye Nja O-D-M Emedi Yeru Guja Kaya Uye Nja O-D-M Let me take the opportunity now To introduce my colleagues Who have honored this function And I will start with my colleagues from Who is the MP Makami Romo Biro MP Ingeki sungu Ingeki sungu Aya Good Lord Aya, Uye Raja Aya, Uye Raja Aya, Aya, Aya Now, let me take the pleasure Of inviting my neighbor, my friend The MP for Butere My brother, Honorable Tindi Mwale Tindi Mwale, welcome Daku Rua Tindi Mwale, Jodalawa Ugonja, Umor Jambo Mwemfraia kuona CSO Pio Andai Hebu kama umefraia, unionyeshe kwa mkono Tuone na ngapi umefraia All protocols observed All protocols observed Mwemfraia ku youngs on sangu Mwemfraia kuona ¡Suscríbete al canal!